Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no voltees Quiero recordarte así, sólo así Con un beso y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará No te dejaré de amar Aunque te extrañe No te dejaré de amar 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 Tal vez si ya me fue Para los ojos No te dejaré de amar Yeah! Hey! Whoa! Disguida de amar ¡Gracias!